Empecé mi día haciéndome mi cafecito como siempre, ya saben cómo lo hago, uso cápsulas de cold brew para maquinita Dolce Gusto de Nescafé. Ahora le voy a agregar un poquito de crema, solo un poco y luego le voy a agregar también un poco de vainilla sugar free para endulzarlo más, porque a mí me gusta un poquito dulce. Y la verdad es que hice 30 gramos de avena, a mi avena le puse una pizca de sal y le puse stevia para que esté dulce, me gusta mi avena dulce. Y le agregué 100 gramos de frutos rojos, lo que equivale a 30 calorías. También le puse una cucharadita de crema de maní, 15 gramos aproximadamente, lo que son 94 calorías. Y también una cucharadita de yogur, lo que equivale más o menos como a 15 calorías o algo así. Agarré un puñito de bayas de goji y también un puñito de nips de cacao, porque me encanta topincear mi avena. Y ya está, fue un desayuno fácil. Oigan, ya es hora de hacer la comida y yo la verdad es que no me gusta comer caldos casi. Pero en esta ocasión, de verdad, como que tuve un mega throwback a un restaurante de mi ciudad natal, donde solamente pedía caldo tralpeño y me gustaba mucho como lo preparaban. Entonces voy a intentar recrear, hacer un caldo tralpeño. Obviamente el caldo de por sí ya es fit, pero nosotros lo vamos a hacer extra fit, porque no le vamos a poner tantos condimentos. Así que vamos a hacerlo. Vamos a necesitar queso oaxaca, vamos a necesitar medio aguacate, también chipotle, vamos a necesitar una zanahoria, una calabacita, obviamente pollito. Y vamos a empezar también cortando la cebolla para ponerle a nuestro caldito. También voy a tomar dos tazas de agua, que es lo que vamos a usar para nuestro caldo, y lo vamos a poner en nuestra casuelita. Oigan, yo me equivoqué aquí, según yo lo iba a hacer en esta casuelita, pero no me cupo nada, entonces terminé cambiándolo. Ahora vamos a partir nuestra calabaza en el tamaño que ustedes quieran. A mí me gusta que esté todo en cuadritos así súper finos. Ahora vamos a partir el pollo igual en cuadritos finos y realmente todo lo vamos a partir en cuadritos. Nuestro caldo tralpeño tiene que ser un caldito lleno de cuadritos de verdura. Vamos a partir la zanahoria igual. Y como vieron, aquí les enseñé un diente de ajo bastante grande que le voy a poner al caldo mientras hierve el agua junto con la cebolla, el pollo, el ajo y también cuatro bolitas de pimienta. Voy a poner a tostar una rebanada de pan integral bajo en calorías y pausa. Les voy a decir cómo preparé mi caldito. Le puse una cucharada de paprika, le puse el ajo, la cebolla, una cucharadita de comino y también una cucharadita de orégano. Luego nada más lo dejé hervir con el pollo y luego fui agregando la verdura. Por último le puse una cucharada de consomé para pollo y ya está. Ahora sí voy a picar mi aguacate en cuadritos. Lo voy a agregar al caldo y luego le voy a agregar los 30 gramos de queso oaxaca picados en cuadritos. Por último le agregué también limón, eso ya es al gusto. A mí me encanta ponerle mucho limón, hago limonada con mis caldos. Y también le puse una cucharada de chipotle, como lo ven aquí. Lo dejé caer en el puro medio y para que se viera bonito obviamente ya luego cuando lo comí lo revolví. Ahí tengo mi carbohidrato que es el pan, mis grasas que es el queso y el aguacate, mis verduritas y mi proteína. La verdad es que estoy impactada porque me quedo igual de bueno que el del restaurante. Oigan ya es hora de cenar, estoy... Si se dan cuenta de cómo se ve mi piel, estoy impactada porque esa mascarilla está buenísima. Compré como lo que venden en el pasillo que son como las porciones pequeñitas como para que la pruebes hizo. Y compré la chiquita y yo creo que ayer fui hacia afuera. Yo creo que voy a volver a ir a la semana a comprarme la grande porque está increíble. O sea, de verdad. De verdad. Y se siente increíble. Me encanta. Vamos a ponerle tomate. Oigan, aquí tengo mi pan de hot dog pero está como... Es integral. Tiene 110 calorías por este panecito. Y la salchicha tiene 95. Entonces, ahí ya van las suficientes como para que me pueda hacer mi yogurcito con fruta. Y mis nips de cacao. Y mi tecito con miel. Pero bueno, anyways. Recuerden usar salchicha de pechuga de pavo y pan integral. Y tienen su hot dog fit. Le puse bastante mostaza porque la mostaza es buena, muy buena. Y le puse poquita ketchup y poquita cebolla. Como 10 gramos de cebolla nada más. Y agregué 30 gramos de aguacate. Y ahora sí me voy a hacer mi yogur con fruta que va a ser como mi postre de verdad. Porque me encanta cenar cosas dulces. Así que agarré 100 gramos de yogur griego. Agarré 100 gramos de frutos rojos. 7 gramos de miel. Agarré nips de cacao. Y agarré semillitas de calabaza. También le puse 2 cucharadas de granola. Pero la verdad es que me arrepentí porque tampoco soy muy fan de la granola. Y tiene muchas calorías. Pero anyway, estaba buenísimo. Y fue mi cena. Y la verdad es que la amé. No se olviden de seguirme en Instagram para más tips saludables, fitness, salud. Y si les gustó, nos vemos en el próximo vlog.